Hola, ayer os explicaba un poco de qué iban y en qué consistían los afrón. Os contaba que estos días se está habiendo muchas noticias de renovaciones y cancelaciones. Así que en los próximos vídeos vais a irlos contando poco a poco, cadena a cadena, qué series van a volver y qué series han sido canceladas este año por las cadenas americanas. Cojo la chuleta y empezamos por ABC. Primera serie renovada, American Crime. Bueno, es una serie de la que no os puedo contar mucho, no he visto ningún capítulo, pero sí os puedo decir que, aunque los datos de audiencia no son demasiado buenos, sí que está teniendo muy buena crítica. Podría ser un caso comparable al de The Woodward, que hasta este año, que ha sido cancelada, hablaremos de ello, se emitió el domingo pasado el último capítulo. Se renovada más que nada por el éxito de crítica, siempre denominada a los Emmy. Bien, seguimos. Han renovado Blackish, una comedia que trata sobre la discriminación y los conflictos raciales que están tan de moda ahora en Estados Unidos entre blancos y negros. Ya hace mucho tiempo, a principios prácticamente de la temporada, estamos hablando de noviembre, una cosa así, han cancelado ya Blood and Oil, una versión moderna de Dinastía. Siguiente, en este caso, cancelación, cancelación, cancelación que ha traído tela y que se podía haber evitado desde mi punto de vista. Os digo, hace aproximadamente un mes la ABC confirmada que está Macati, que interpretaba a Beckett, y Tamara Jones, que interpretaba a su amiga Lenny, la forense, no estaría en una hipotética que ahora ya sabemos que no se va a dar, novena temporada. Esto se debía a dos grandes motivos. Primero, estamos hablando de una novena temporada, lo cual supone que los sueldos de los actores, en este caso de las actrices, son ya considerables. Por otro lado, la audiencia había bajado, con lo cual, los beneficios que la cadena sacaba de la serie, habían disminuido, y eso provocaba que la cadena quisiese reducir costos de producción. Vale. Otro, otro motivo, y muy tumoreado en las redes sociales, es el mal ambiente en el set de trabajo. Parece ser que hace unos dos años, están Macati y Nathan Fillion, quien del Teta, a Kassel, tuvieron en medio de la actuación, una gran discusión, que abrió una gran decha en su relación personal, y de la que parece que no se recuperaron la actuación. En vez de mejorar, parece que con el tiempo incluso fue enterrando. Entonces, fue una mezcla de las dos cosas. Hasta hace dos días, la ABC ha intentado firmar con el sexto de elenco, pero los fans han montado una campaña en redes sociales a raíz del despido de esta Macati y han terminado consiguiendo la cancelación. Desde mi punto de vista, lo que la ABC debería haber hecho es un poco similar a lo que hizo la Fox con Mons, que ya os contaré qué es lo que va a pasar con Mons. Así que, seguimos. Bien. Siguiente renovación. La penúltima incorporarse a la factoría Shondaland de Kat. Lo de ABC con Shondaland sin subtitular Shondaland es algo que no les puedo entender. anatomía de ley y escándalo están perdiendo audiencia semana tras semana. Se mantienen en unos índices notables, pero sin embargo no se han podido recuperar de la muerte de Derek el año pasado en anatomía de ley y el aborto de Olivia en escándal. Siento si estáis peleando a alguien esta temporada en escándal. la otra serie de la compañía Hotobeta Webby Marder tampoco tiene muy buenos índices de audiencia y sin embargo no sólo han renovado las cuatro series sino que ABC le ha vuelto a encargar a Shonda una serie más esta estilo Starcrow que se tomaría la historia de Tommy y Julieta una vez ellos están muertos. O sea la serie empezaría en el momento de la muerte de Tommy y Julieta. Veremos qué pasa. Yo como las cosas sigan así te veo un comienzo de que las relaciones entre Shondaland y ABC deberían empezar a no ser tan buenas. Veremos qué pasa. veremos qué más vamos a ver qué más tenemos. Otra renovación de una serie que en este caso en España no es muy conocida Doctor Ken otra serie que ha empezado esta temporada y se la han cargado la han cancelado The Fam que en esta serie estaba una de las actrices que salía antiguamente en The Newsroom Alison Phil vale otra renovación hay bastantes renovaciones de Goldberg otra comedia que aquí en España tampoco es demasiado conocida las renovaciones que ya mencioné de Anatomía de Grey y Hattureta William Marley que aquí en España la he traducido como como defender a un asesino trata de innovación Last Man Standing una de las cancelaciones más previsibles Agent Carter posiblemente de todas las series de superhéroes que hay ahora mismo en todas las cadenas americanas es la que menos audiencia tenía por el contrario Agents of Hill que es bastante conocida aquí en España también renovada The Middle renovada Místices Infieles ya fue renovada hace tiempo también está a punto de empezar en cuanto empiece la temporada de verano la nueva temporada Mother Family como no podía ser de otra forma renovada la edición de los muñecos de Muppet cancelada Nashville la serie de música country cancelada once upon a time se renovaba la nueva serie sobre del FBI y la academia de formación de agentes de FBI cuántico se renovaba uno de los mayores éxitos de serie nueva este año en Estados Unidos otra comedia renovada de Tia Lo Nils comedia no muy conocida aquí en España Rocky Blue cancelada ya se emitió hace tiempo hace algunos meses el último capítulo creo que sobre marzo una cosa así escándal renovada y por último The Whispers y Wicked City canceladas las dos así que chicos esto es todo con respecto a ABC en el próximo vídeo os contaré las innovaciones y cancelaciones de la cadena líder en Estados Unidos CBS en Estados Unidos